¿Qué es la institución educativa nacional de Ustinco Gassi? Y sinceramente, la institución educativa nacional de Ustinco Gassi, con su infraestructura moderna, nos abre ese sinfín de posibilidades para formar personas competentes que puedan construir el futuro del mañana, un futuro en el que nosotros podamos desarrollar y aplicar nuestros conocimientos y mejorar así el futuro. Considero que este tipo de obras se deben continuar haciendo en los distintos municipios del departamento, ya que al tener la oportunidad de estudiar en una infraestructura como esta, en lo personal, nos permiten potenciar habilidades y descubrir incluso habilidades que no tenía la persona. En mi caso, al estudiar en esta infraestructura, pude descubrir que tenía la habilidad de leer, hacer cosas que anteriormente no podía hacer en la infraestructura anterior porque no contábamos con una biblioteca. Demasiado buena. La infraestructura ha cambiado la vida de todos. Hay muchos más baños, hay muchas más aulas de informática, muchas más aulas de química y laboratorios que han ayudado a que las relaciones, tanto personales e interpersonales de los estudiantes, se afiancen. ¡Rica Alberto González! ¡Lo hizo bien! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¡Gracias!